Oiga, seguimos en el tema político. Analilia Guillén, dirigente en Rebeldía, así se presenta ella, de Morena, en Michoacán, señaló que su partido y el movimiento de regeneración nacional no deben sentirse orgullosos del resultado del proceso de selección de consejeros que se llevó a cabo hace unos días, que fue un cochinero, por cierto. Gente impresentable, así lo dice ahora, forma parte de Morena. Y no solamente eso, son consejeros. Toman decisiones priistas y perredistas que ya forman parte del máximo órgano rector de Morena. Priistas y perredistas que ya se colaron. ¿Qué van a hacer? ¿Obedecer órdenes de alguien o reventar a Morena desde adentro? Así lo dice Analilia Guillén. No, 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 porque hay gente impresentable, impresentable, y pueden pensar lo que quieran en cuanto a esta palabra, que llegaron a consejeros a Morena, siendo incluso representantes de partidos contrarios a Morena, están en este momento de consejeros. Supongo que van a obedecer las instrucciones que les dan o van a reventar a Morena. Cualquiera de las dos cosas. Yo no le doy otro sentido a que gente de otros partidos. En Lázaro Cárdenas llegó un priista y un perredista consumado. En Mújica eligieron a alguien por 11 mil, casi 11 mil 500 votos. No, espérate, eran 11 mil 500 para las dos cabeceras distritales, y ahí se votaron más de 16 mil, en una sola cabecera se votaron casi 16 mil votos, y dos perredistas ganan la elección, porque el hecho de que te vayas y te afiliste en ese momento, y votes y lleves a tu carreradero, no te hace de morena, porque ni siquiera conocen los estatutos. O sea, ¿cómo vas a defender unos postulados que no conoces y que no te importa defender? Porque en la política, no robar, no mentir, no traicionar, es difícil de practicar, si no lo tienes como un bagaje de vida. Así de sencillo.